Los objetivos de Barcelona Bostiza son juntarnos, vernos la cara, conocernos, los distintos colectivos y ciudadanos que trabajamos en esto, para poder compartir experiencias, para poder compartir herramientas, juntos poder tener una voz más elevada de cara al ayuntamiento, a los gobernantes de Barcelona. Difundir toda esta problemática que existe. Nos hemos convocado aquí solamente para quejarnos, porque ya nos quejamos bastante y con razones, pero sobre todo lo que hay que hacer es un poquito actuar. Lo que deberíamos es concentrarnos y ir a por la ley. Somos trabajadores, no tenemos ni servicios, ni los más básicos, ni de atur, ni de seguridad social, un músico nuestro que ha caído en un escenario y aquí brinca es que ha montado el bolo. Vull dir, somos trabajadores una miqueta de sentido común. Que paguen un precio significativo son un seguro como el que paga un seguro y en caso de que la policía te ponga una multa o algo, el seguro se hace cargo. De aquí tendría que salir realmente una plataforma de músicos y empezar a mover para que todos los músicos de la ciudad, que hay muchísimos, que por una manera estén ahí asustiados, seamos invitando de músicos, o que sea lo que sea, pero que empiecen a trabajar por lo que sea. Pues hemos hablado mucho de los músicos de la calle, y ahora no hay ninguno porque están tocando en la calle. Proctar, exagerar el día entre aquest carrer y aquel carrer, y no hacerlo en medio de la Rambla, que está previo aquí. No, hacerlo en algún lugar que no estigui en la gente, la gente que vive en Barcelona. Ya ha llegado un límite en el que está harto. Como siempre nos cuesta mucho movilizarnos, porque cada uno de nosotros estamos muy metidos en diferentes movidas artísticas o incluso administrativas, que siempre te acaban sacando tiempo para dedicarlo a esto, que es una lucha y que se te tiene que acabar sacando de tiempo libre. Sino porque todos sabemos el mundo en el que vivimos, y el mundo en el que vivimos es que esta reunión puede pasar completamente desapercibida si luego no tiene trascendencia, si no trasgrede algo. Entonces, o trasgredes a la prensa, o trasgredes al señor concejal, algo de eso tienes que hacer. Y quien no sea consciente de eso no vive en este mundo. Lo que hay que hacer también es no cortarse en seguir. No digo que hay que no respetar las leyes, pero bueno, ¿por qué no? Si realmente la política de ayuntamiento es cerrar los bares donde mínimamente se podía tocar de alguna forma y ganarse el pan, pues claro, ya es frenar todo lo que es la cultura, ¿no? Es la veritat, es la veritat que Barcelona trau molt estrangeria, molt turista cultural buscant algo que a la hora de veritat no hi és. Y ayer le llamé, 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 y la mandala con cagua, pan con agua, ¡vamos! ¡Muy bien, este público lo tenemos! ¡Hacemos otra vez! Y ayer le llamé, y ayer le llamé, y la mandala con cagua, pan con agua, ¡vamos! Buenas noches, muchas gracias por haber venido, un saludo. Y ayer le llamé, y ayer le llamé, y la mandara con chihuahua, pan con agua. Música Música Hermanito, hermanito del barrio Ya llegó, ya llegó Hermanito del barrio Ya llegó, ya llegó Hermanito del barrio Ya llegó, ya llegó, hermanito del barrio Ya llegó, ya llegó, hermanito del barrio Y ya llegó, hermanito del barrio Bostiza, hay nada más Barcelona, bostiza, Barcelona, bostiza Así que alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta fumar Y corretita porque ese es mi tema Que soy yo, poma la marihuana, mi lema Que soy yo, poma la marihuana, mi gata Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta fumar Ponte colina si te gusta fumar Que yo traigo el troco para ponerte a brincar Baby J, baby J Baby J, baby J Baby J, baby J Baby J, baby J ¡Gracias! 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 ¡Gracias!